¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Piaika y me da muchísimo gusto volver a saludarlos a través de esta cámara. ¡Hola! Ya tenía yo un buen tiempo desaparecida, si vieron el video anterior, pues se me descompuso el celular y tuvimos que llevar a arreglarlo. Bueno, pues estuve semana y media, no fue mucho, fue semana y media sin celular, pero la verdad es que se hizo eterno, 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 porque yo ya estaba tan acostumbrada a hacer mis videos, a platicar con ustedes y bueno, pero pues ya estamos aquí, ¿verdad, hijo? Sí. Pues la casa se ha mantenido un poco limpia, un poco limpia. Miren, el comedor, como siempre, pues le amanecen triques, que la bolsa del pan, que el tecito, que cositas así, pero pues en general el vidrio está limpio, nada más es recoger las cositas que están ahí. Y ayer estuve haciendo un poco de limpieza profunda, bueno, no profunda, pero pues la limpieza que se hace diariamente. Y bueno, pues el día de hoy es jueves, hoy es jueves, no recuerdo qué fecha es, ¿qué es hoy, Dan? Pues es jueves, es como jueves, el lunes creo que fue 11, hoy ha de ser, no, jueves 11, 15, el domingo fue 14, lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18, hoy es jueves 18 de febrero del 2021, ¿cómo se pasaron su San Valentín ahí en casita? Bueno, pues les platico que aquí ya voy a empezar a ver qué vamos a hacer para la primavera, a cambiar las decoraciones de San Valentín, ya les había yo dicho que se va a quedar todo en rosita hasta el 21 de marzo. Entonces, pero pues como no tengo nada de cositas de San Valentín, digo de la primavera, pues ahorita voy a empezar con manualidades y cositas así. Además de que hoy pues es día de que hay que hacer el presupuesto y el menú semanal para la otra semana, ya que mañana voy a ir a comprar despensa. Entonces, como voy a estar, miren por acá anda mi nena, como zombie, hay que arreglarlos, vamos a ir por la despensa y vamos a hacer el presupuesto de qué es lo que tenemos en la cocina, en el refrigerador, para no estar gastando de más, comadritas, porque pues no tiene caso gastarte más, solamente lo que vamos a ocupar, lo que vamos a comer y nosotros comemos mucho. Y bueno, también quiero escombrar un poco mi taller de costura, porque pues no le veo avance, mi esposo está trabajando tiempo extra, no le está dando tiempo. Y entonces, pues ahorita lo que voy a hacer es ingeniármelas para arreglar con lo que yo pueda, con guacales. Vamos a organizar y a ver cómo lo dejamos, porque yo ya estoy harta de no estar haciendo mis cositas, ya me tengo que poner activas, ya se pasó enero, ya se pasó mitad de febrero y yo sigo en las mismas y no puede ser, vamos a ponernos las filas, así que acompáñenme. Ah, y también comadritas, también les quiero decir que quiero hacer ejercicio, miren, el día de hoy traigo esta blusita que yo también me hice, miren, yo me hice esta blusita, es un crop top, es manguita al codo, me llega un poquito más arriba del codo, es crop top, es cortita, es para usar con pantalón a la cintura, trae aquí el toque de encaje, no se puede enfocar, trae aquí el cuequito, se lo puse de encajito y también la espalda, la espalda también tiene encaje atrás, hasta atrás, ¿ya vieron? Y bueno, pues esta blusita yo me la hice, y bueno, pues ahora traigo mi pantaloncito, a mí no me gustan los pantalones tan apretados, yo los uso flojitos, miren, es raro que yo use un pantalón entallado, o sea, sí son entubaditos, pero no son entallados, me quedan flojitos. Con mi suetercito, y pues ya, vamos a apurarnos. Para desayunar, hoy voy a estar, esta es la honganiza, este, de cerdo, pero hoy voy a estar, este, friéndola con un poco de choricito, en mi sartén, que miren, ya ni tiene teflón, ya está bien rallado, ya me hace faltan nuevos sarténes, y bueno, voy a estar haciéndolos con frijolitos. ¡Gracias! Para mantener el orden, mientras están hirviendo mis frijolitos, con el choricito, ahorita los estoy poniendo aquí a que hiervan un ratito, voy a estar lavando los trastes, este, este sartén es de la mañana, para que se llevó comida a mi esposo, entonces, este, es de cuando se fue a trabajar, y estos son los, este, trastecitos que me salieron de ese momento en la mañana, y voy a estarlos lavando, para que, pues para conservar el orden, la licuadora, y todo esto, para que cuando ya nos sentemos a comer, pues ya nada más me salgan los platos del desayuno, y voy a recoger del comedor, pues las bolsas de plástico, las bolsas de plástico, con estos, este, que eran de pan, bueno, aquí todavía hay un bolillo, pero voy a recoger estas bolsitas de plástico que eran de pan, estas las guardo abajo de mi fregadero, porque las uso para mi bote de basura, y pues mis hojitas de mis flores, que ya se están deshojando, se les caen las, este, los pétalos, y las tacitas en las que toman agua mis niños, voy a estar recogiendo eso, y para, pues sentarnos ya a desayunar. Para lavar los trastes, primero le quito muy bien los restos con agua, y luego le pongo tierrita tipo ajax, y lo tallo muy bien con el mismo cepillito, voy tallando perfectamente mi sartén, y luego, pues ya lo tallo con jabón y clorito, con mi jabonadura de jabón y cloro. Y bueno, pues después voy a empezar a lavar mi licuadora, yo para lavar la licuadora me gusta desarmarla, le quito todo, la desbarato, lavo mi vaso, le quito los restos de la suciedad, con el cepillito y el agua perfectamente, y luego ya con agua y jabón, mi zacate ya le doy su enjabonada. Y pues voy tallando cada una de sus piecitas, como las aspas, el empaque y la rosca de la licuadora. Ya hirvieron mis frijolitos, ya está aquí, ya es como una sopa de frijol con longanisita, y ahora para terminar de acompañar voy a hacer unos huevitos estrellados o fritos, no sé cómo los conozcan por allá, en sus casitas, yo solamente estrello el huevo, como está recién lavado se está secando. Bueno, ya con algunos trastes limpios, otros más ya sucios, sobró un poco de frijoles, este, ay, mi tripié para grabar, jaja, desde aquí grabo con este, grabo, este, aquí tengo todavía mi cafecito, bueno, pues ahorita ya nos vamos a sentar a comer, porque, este, pues sin comida no hay energía, entonces, ¿cómo vamos a empezar las labores de la casa si no comemos, verdad hijos? Entonces, primero vamos a desayunar, vamos a comer, provecho allá en casita y, pues ya vamos a comer. Muy buenos días, feliz domingo, hoy es domingo para nosotros, y nos estamos levantando, miren, aquí está mi pequeña, mi pequeño, y aquí, por allá está el flaco, flaco, ven a saludar. Por acá estamos aquí ya listos para desayunar, ya son las 10 de la mañana, y ya son las 10 de la mañana, y apenas nos venimos levantando, el día de ayer, a mí se enfermó de la pancita, creo que comió mucho, y se recargó su pancita, entonces, pues estuvo aquí toda la noche con nosotros, estábamos un poquito desvelados, ¿verdad? Sí. Pero ahorita, pues ya, vamos a bajar a desayunar. Aquí, pues ya nos pusimos, ya habíamos desayunado, y mi esposo y yo nos pusimos a hacer la cama, me ayudó, me dijo, vamos a escombrar la recámara juntos, así que el día de hoy me estuvo ayudando, muchas gracias, flaquito. Y pues lo primero que hicimos fue hacer la cama para podernos ir por nuestro mandado. Y pues después nos pusimos a doblar la ropa, que ya había salido limpia, este, la recogimos de los tendederos y nos pusimos a doblarla y a guardarla. Bueno, pues ya vamos de salida, ya nos vamos a, ¿cómo se llama? A comprar a Urrera algunas cositas, y también vamos a comprar unas calcetitas y unas mallitas para la nena, porque igual ya le hacen falta. Y bueno, pues ahí vamos, ¿verdad? Sí. Ya es un poco tarde, ya son las, es la una de la tarde, pero pues ya dejamos un poquito escombrada la casa, los niños se quedan con mi papá. Y bueno, pues ya, vámonos. Hay que caminar, la panza ya está muy anchita. Vamos a, está haciendo, este, bastante calor, bastante sol, pero, pero está haciendo aire. Está haciendo un poquito de aire, pero el sol está quemante por acá. Pues ya venimos, compramos esta, una cuna de Moisés y también compramos unos cactusitos. Y ahí compramos cactus y una cuna de Moisés. Ya está abierto igual el cine. Ya lo abrieron, ya, este, ya estamos en semáforo naranja, y pues ya se reactivó un poco la, la economía de aquí de, este, de la ciudad. Ya está, este, los cines ya están abiertos, ya hay funciones, y pues hay cupo limitado. No, no, este, no se pueden llenar al tope, pero pues ya, ya es un comienzo, ¿verdad? Sí. Y este, ahorita vamos para, vamos a Urrera, ahorita andamos en el parque y después vamos para Urrera. Estamos llegando a Urrera y ya, este, nos bajamos de la combi porque antes de pasar a Urrera pasamos a comprar a un pequeño local que abrieron, que es todo a 7 pesos. Sí, pues le compré un chorro de moños a mi hija porque, porque casi no tiene, ya le hacían falta para sus rocitas, sus vestiditos. Y son de los grandes que luego ven como de 5 a 30 pesos, los conseguí de a 7. También pasé a comprar un poco de ropa interior. Sí, falta que llegamos a la casa, se las enseño. Y bueno, pues ya, vamos a entrar, hace mucho calor. Ya vamos de salida, de a Urrera. Y bueno, pues ya, vamos a viajar a un taxi porque hace muchísimo calor. Y ahorita nos vemos. Ay, comadritas, hace un buen de calor. Yo ya me, ya me quité la colita de caballo porque ya me estaba apretando la cabeza, como que me la ajusté mucho. Y este, y ahora sí ya me estaba apretando el cabello. Ay, nada más. Pero ya, ya, gracias a Dios, ya llegamos y ya estamos en casita. Compramos estas plantitas. Miren, es una, este, una cuna de Moisés, miren. Este, todavía no trae flor, pero pues ya, la vamos a trasplantar para que le salga florecita. Nos costó 80 pesos. También, este, compramos este cactusito. Este nos salió en, ¿20 pesos? No, 25 pesos nos salió este cactus. Miren. También, esta otra, esta nos costó 15 pesos. 15 pesos este nopalito. Está bien bonito. Sí, pero bonito. Pero un poco de casuco. Está grandote. Bueno, más o menos, miren. No está tan grande, pero sí, está más o menos. Sí. También compramos un kilo de jitomate. Estaba a 10 pesos el kilo en Ahorrera. La uva está a 29 pesos el kilo. Uva sin semilla, porque la Globus sí estaba a 50. Trajimos este, bueno, esta se la compró mi esposo. Es una caribita. Ay, me parece muy bien. Este, una lechita sabor fresa. Estas son de 5 pesos. Es un favorito. Este, uno de estos del tipo nor suiza, caldo de pollo. Este costó 8 pesos, con 8 cubos. Una brocha. Esta, que es una, igual, lechita de chocolate. Y esta cubetita, que costó 20 pesos. No es maceta, es una cubeta. Pero, pues, se me hizo muy bonita. Entonces, nada más le va a hacer mi esposo aquí unos agujeritos. Para convertirla. Y aquí vamos a trasplantar la cuna de Moisés. También. Esa es la cuna de Moisés, hija. Esta, esta plantita. Así se llama, cuna de Moisés. Y también. Sí, Jocor, ¿quieres fresa o chocolate? Yo quiero de fresa. ¿Y tu chocolate? Hola, yo no quiero de fresa. Muy bien. Y también, este, trajimos unas toallas económicas, 40 pesos. Esta, una azul marina y una amarilla. Son económicas estas. Este, también trajimos frijoles refritos, 10 pesos. El kilo de tortillas está, 11 pesos. Me traje 3 paquetes. Este, me traje mis charolitas de pollo Pilgrim. Esta, está en 30 pesos. Esta me costó 28 pesos. Este, me traje otra de pollo, 10 pesos. Me traje otra de estas, 5 pesos. 5,50 están. Litro y medio, 17,50. Producto lácteo. Este, esta otra, este kilo de frijol, a 18,50. Otra charola de pollo, 32 pesos. Este, una, un helado napolitano, igual ahorrará, 39 pesos. Nos trajimos una lata de barniz para madera. Nos costó 165 pesos. Esta vez, este, escogimos un color nogal. Siempre escogemos color, este, caoba, pero ahora vamos a escoger nogal porque es más clarito el tono. Nos trajimos este para el pollo. Es mole poblano. Una cajita 15. Este, salsa de guajillo. Esta sale en 13 pesos. Y este otro, en 18 pesos, es adobo. Este es para comidas expreses. Para no estarnos mortificando. Nomás servimos el pollo y lo servimos con una de esas. Arrocito. Y ya tenemos una comida. Este, me traje otra de estas lechitas, 5,50. Me traje una botellita de tiner. Este, 29 pesos. Ah, este, este otro, una de bicarbonato. La mallita costó 8 pesos. Con estas tres cebollas, son 800 gramos. Esta, una pintura en aerosol. Sol color cobre. Este, una, una de estas, una charola de bistec de puerco. Milanesa de puerco, 49, 80, 40, 50 pesos. Otra más de 49 pesos. Otra milanesa de cerdo. Y puerquito. Este, más puerco, pero este es codillo. Codillo, 47, 44 pesos. Estas tres charolitas. Pasamos a una tienda donde venden puras cosas de 7 pesos. Así que, me traje esta escobeta. 7 pesos. Este, me traje un polvo compacto. No sé qué tono sea, porque ni lo trae. 7 pesos, a ver qué tal sale. Y me traje, esto, miren, aquí ya es basura que trae. Y me traje unos moñitos para mi hija. Ah, me traje este brillito labial, igual que me costó 7 pesos, este gloss. Y me traje moñitos de cada color, miren. Un moñito, este, color salmón, 7 pesos. Blanco, 7 pesos. Amarillo, 7 pesos. Un negro, 7 pesos. Este sí es el par por 7 pesos. Están más chiquitos. Este, color menta, 7 pesos. Este, como color, este, verde militar, no sé, verde más fuerte. Y, un fuchsia. Esto fue lo que trajimos. Y, ay, me traje igual de ahorrera. Esta canastita, en color menta. Ay, Dios. En color menta, esta me costó 30 pesos. La quiero para organizar mis maquillajes. Estuvimos trayendo un kilo de fresa. A 35 el kilo. Dos piñas por 30 pesos. Este, naranjas. Este, 3 kilos por 20. Y mangos, este, 2 kilos por 20. 2 kilos por 20. Me traje 4 kilos, fueron 60 pesos. Bien, pasamos a comprar un poco de cositas de ropa interior. A mi esposo le compré estas dos camisetas. Ahorita te enseño, hijo. Estas dos camisetas, a 25 pesos cada una. Son una negra y una gris para usar, pues, debajo de, pues, de sus playeras, de sus camisas. Estas dos las compré. Estas son de mi esposo. Cada una a 25 pesos. Este, 3 pares de calcetines deportivos, pero largos. Calceta deportiva más bien. Estas estaban en 40 pesos. Estas son de mi esposo. A mi hijo le compré 2 trucitas. Estaban a 10 pesos. Tus trucitas estas son tuyas, hijo. Mira. Ay, a tus juguetes. Una y dos. Mira, tus casones, hijo. Y, este, a mi hija le compré calcetitas de estas, que ya igual ya le hacían falta porque ya le creció el piecito. Este, 3 pares por 20 pesos. Estos 3 puntitos. Este, también le compré un corpinito, 25 pesos el, el corpiño. También le compré, este, unas mallitas, este, 60 pesos. Son mallitas térmicas, pero como delgaditas no son tan gruesas. Este, le compré negra. Le compré blanca. Le compré color, este, cremita. Ay, a mi hija casi tiene el color bonita. Sí, sí, también le compré unas calcetas largas, pero tipo como escolares, pero en color cremita. Estas son caladitas. Y, estas otras de MyLilu Pony. Mira, hija. Tus calcetas, hija, mira. Son igual largas, estas son arriba de, de la rodilla. Pero, ¿por qué están muchos panes? Porque son largas. Ah, sí, porque igual se parecen como mayas. Ah, ándale, parecen mayas. Y, MyLilu Pony. ¿Te gustaron? Y, también, este, unos calzoncitos igual para mi hija. 10 pesos cada calzoncito. Y un boxer. Y un boxer. ¿Eh? Yo no me traje. Porque yo todavía tenía hijo. Y, bueno, eso fue lo que trajimos. Y, pues, nos gastamos alrededor de mil, como mil seiscientos pesos, más o menos. ¿Qué trajiste? O tomas. Ay, comadritas, compadritos. Pues, ahorita ya compramos todo. Ya bajó un poquito el calor porque ya son las tres y media de la tarde. Pero, vamos para las tres B. Porque vamos a comprar unas extensiones. Allá están más baratas. Y, pues, tienen garantía de calidad. Si no te gustan, te devuelven tu dinero, ¿verdad? Entonces, voy por una extensión. Están en veinticinco pesos. Y, también, voy a comprar veinticinco la extensión. Y, el S, que es como un ladrón, que es este, que tiene para enchufar varios, unos ocho. Eso está en cincuenta. En ahorrera, los más baratos estaban en sesenta y cinco. Y, pues, había unos de mejor calidad de hasta trescientos pesos. Pero, pues, este, ya hemos comprado esos de cincuenta pesos en las tres B. Y, la verdad, salen buenos. Y, volvemos a lo mismo que tienen garantía de que si ya no, este, que si no te sirve, te devuelven tu dinero. Sin límite de tiempo. Y, todo eso, entonces, pues, y, la verdad, es que con eso te convencen para comprarlo. Y, al mismo tiempo, pues, lo, este, pues, demuestra su calidad. Porque, en realidad, pues, ya vamos para un año que tenemos dos de esos. Uno lo tengo en mis máquinas de coser. Y, otro lo tengo en, este, en la sala. Y, ya. Y, ahorita quiero uno para mi recámara. Entonces, este, y el que tengo en la sala y el que tengo en el, este, en el, en las máquinas. Pues, ya van para un año cada uno. Y, nunca me han dado ninguna lata. Así que, pues, estos vamos a comprar, ¿verdad? Entonces, vamos para las tres B. Vamos caminando porque nos queda realmente muy cerca. Pues, ya nos cansamos. Hace mucho calor y ya nos cansamos. Pero, pero, este, ¿cómo se llama? Pues, se tienen que hacer las compras. Mi esposo está trabajando los sábados. Ahorita estuvo trabajando este y el pasado. Entonces, tenemos que hacer las compras en domingo. Este, a veces me lleva mi papá. Pero, este, con eso de que a veces está él, no circula y todo eso. Pues, a veces tampoco me puede llevar. Entonces, bueno, pues, vamos caminando, ¿verdad? Sí. Bueno, comadritas, compadritos. Ahora sí me vengo aquí a, a escombrar la, este, la recámara. Ya les había platicado que ya habíamos hecho algunos cambios. Ya cambiamos de lugar la cama. La razón de esto es porque, no sé por qué, si es psicológico o qué pasa. Pero, después de un rato de tener la cama en un, en una sola posición, mucho tiempo. Pues, empieza como que, empiezo como no a dormir bien. Como que empieza a dolerme la espalda. Empiezo a dormir poco. Empiezo a dormir incómoda. No sé por qué. Entonces, cambiamos de lugar la cama y ya otra vez duermo tranquila. No sé por qué. No sé si a ustedes les pase lo mismo. Entonces, ya cambiamos de lugar otra vez la cama. Y, este, y pues pasamos, este, el tocadorcito para aquí de este lado. Ya encargamos el espejo. Ya lo fuimos a encargar. Ya nada más en la semana le voy a estar dando su lijada y su barnizada. Porque, este, porque ya mero nos traen el espejo. Y, pues, quiero que ya esté listo. Ya nada más para que le pongan su espejito. Y, bueno, pues, estuve escombrando el tocador. Pusimos la tele encima del tocadorcito. Y puse aquí unos guacalitos. Y mi plantita. Donde voy a estar organizando mi maquillaje. Estuve organizando. Y, bueno, pues, voy a estar limpiando igual los muebles, sacudiéndolos. También voy a empezar a darle una buena aspirada a mi recámara. Y también voy a estar trapeando, pero eso ya no lo filmé porque estaba quedando muy largo el video. Pero, pues, le di su buena aspirada y su buena trapeada. ¡Gracias! Y, bueno, pues, ya no lo filmé. Y, bueno, pues, ya no lo filmé. Y, bueno, pues, ya no lo filmé. Bueno pues finalmente esta es la vista general de mi recámara Así es como quedó ya Mi máquina pues está aquí frente a la ventana Es un buen lugar porque ahí veo porque miro Miro porque miro muy bien lo que estoy cosiendo Pues aquí el tapetito, mis plantitas aquí de este lado Es la vista general de cómo quedó la recamarita Pues sí, tengo nada más lo que es el tocador Quisiera no tener aquí la máquina para tener más espacio libre Pero bueno, es un buen lugar para coser ya que se mira muy bien Y pues igual aquí estuve ya organizando mis maquillajes Tengo aquí mis brochas, tengo estas sombras, acetona En esta canastita ya organicé sombras, rímeles, labiales Aquí los moñitos de mi hija Aquí sus liguitas para peinarla Abajo los peines, cepillos Aquí unas lapiceras con algunas alajerías Crema, desodorante, polvo Digo, perfúmenes de este lado Son tus perfúmenes mujer Y bueno pues así es como queda Bueno comadritas, compadritos Les agradezco muchísimo por llegar hasta este punto del video Ya terminamos Ya tengo también el video donde ya organicé ahora sí el taller de costura Ya voy a empezar a poder subir costuritas y todo eso Y nada más que ese lo tengo programado como para dos videos después de este O un video ya no recuerdo Y bueno pues ya me despido Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga Pero antes quiero mandarle un gran abrazo y un gran saludo a mi tía Sarita y a mi tía Lucy Que es su cumpleaños Muchas felicidades Les mando un gran abrazo a mis tías preciosas Diosito me las bendiga Y también quiero mandarle a... Un gran abrazo y un saludo también a... Vale López y a su mamita hermosa Elizabeth Martínez Chávez Que nos miran desde Aguascalientes Muchísimas gracias también a ustedes Les mando un abrazo y también que Dios me las bendiga Con mucha salud y prosperidad Y también quiero hacer otro saludo para T.F. Monserrat de la Cruz Que también nos mira desde Jicali Mexicali, México Bueno pues muchísimas gracias Que Dios me las cuide, me las bendiga Voy a ir contestando poco a poco los comentarios Porque pues me fui atrasando mucho Y estoy también queriendo contestar los comentarios del video ante ante anterior Ante ante anterior Pero pues ahí los voy contestando poco a poco Voy a echarme crema ya en las manos porque ya las tengo bien rasposas Disculpen que voy medio lento Pero bueno, ahí voy poco a poquito otra vez retomando la rutina De este... Pues nuevamente las rutinas que tenemos aquí en casita Bueno, ahora sí me despido Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video Bye Bye